Bueno, el Papa es un ser humano. Yo mientras exista Dios no me importa cuál es el Papa. ¿Te parece que ahora que está en Panamá, que está cerca, debió...? Yo lo que digo es eso. Mientras exista Dios... Se puede prescindir, digamos. El Papa es una circunstancia de Dios. Pero no es Dios. Porque no hay Dios peronista. El Dios es de todos. Bien. Lo quiero a Bergoglio, lo llamé, le gané la Argentina. Y después lo llamé también para avisarle que yo moría en serio. Que cuando dijo hay que ayudar a Maguricio, porque me tiene susto. Nos conocemos mucho. Su debilidad es el poder. Y el poder minúsculo, que es lo peor.